Música 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 Dígame si la ven que me estoy tocando Dígame si la ven que me estoy tocando Dígame si la ven que yo se vuelvo natural Dígame si la ven que me quedo tocando Dígame si la ven que yo me voy enamorando Dígame, dígame, que estoy dorando Como que no me cuesta porque a mí ya no he llamado Dígame, dígame, que estoy dorando Dígame, dígame, que estoy dorando Dígame, dígame, que estoy dorando Que te quiero dar a mi parte de tu amor A ti aquí dígame, dorando Que te quiero dar a mi parte de tu amor Dígame, dígame, que estoy dorando Como que no me cuesta porque a mí ya no he llamado Dígale, dígale, que tu me gusta en el poleno a ti no es vengan Dígale, dígale, que tu me gusta en el poleno a ti no es vengan Y dale, y dale, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Y dale, y dale, con todo suyo a mi amigo, ay, que la música Buena, buena compañero Buena, una vez, una vez, una vez, una vez mazvinas Dídale, dídale, yo entro de los coches, miiciosos, adentro de los coches Dídale, dídale, te cumplas de las cosas como, todo el grisaltro de que el amor Dígale, dígale que aunque te quieras de la puerta siempre yo la juzgy Dígale, dígale cuando te vives la palabra que te saca de la puerta El sitio que te lleve yo de las zonas Dígale, dígale que mente de mi vida tu sabés de mi amor Dígale, dígale que una vez yo estoy en mi llanto de la luz Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Dígale, 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 que se llame otra vez Dígale, dígale, hoy es un herido que tú no lo dices Dígale, 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 يا güey y señores